Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Que os delicimos un saludo, estoy en Tulcán en el cementerio aquí en Tulcán en Ecuador, estoy en la República de Ecuador en Ecuador, en la frontera con Colombia, viendo y conociendo este cementerio interesante, maravilloso que hay aquí en esta ciudad de Tulcán muy cerca a Colombia a unos 10 minutos de la frontera de Colombia y Piales pueden ver este cementerio interesante, maravilloso donde se pueden ver todas las tumbas y en el entorno el jardín, la decoración con puros pinos con figuras muy hermosas que son trabajadas con artesanía, con mucha delicadeza para poder mostrar esta belleza de cementerio aquí en Tulcán, en Ecuador observen pues al fondo la distancia esa belleza de figuras que se pueden apreciar aquí en este cementerio recuerden que soy Samuel Vidente numerólogo, tarotista estoy aquí conociendo Tulcán en el Ecuador el cementerio el cementerio observen como se puede apreciar como están enterrados los muertos aquí y alrededor figuras hechas y creadas con pino figuras precolombinas también figuras muy bonitas ok mire allá está denle me gusta por favor compartan recuerden que hay que jugar los números de la suerte que les doy de pronto ahora doy un número relacionado con con un difunto aquí no de pronto sería interesante que tal que un muerto de esto nos traiga suerte que pena no me gusta hacer uso pues de de la tristeza y el dolor aunque aquí aquí hay mucha energía yo siempre digo pues que entra en el cementerio pues trae energía negativa pero aquí no se respira nada negativo todo es mucha alegría mucha folclor mucho colorido no quisiera mirar un número para dárselos a ustedes a ver si de pronto un difunto del ecuador nos traiga una suerte no vamos a ver aquí un número que pronto nos traiga suerte ¿cierto? bueno vamos a mirar acá dale me gusta por favor un saludo a Abel Rabel a Jorge Mateo Jorge Maso mire este número este número 1833 1833 que precisamente es una pacha es de una señora que se llama no sé hay dos nombres hay San Darwin Hernández y Victoria de Fernández nació a no esa es la fecha de muerte mayo 4 de 2021 ¿ya? para que lo jueguen pronto 1833 mire la gente se suben a un piso muy arriba donde salen cerrados los difuntos pero mire esta figura tan hermosa estoy en Tulcán en el ecuador soy Samuel Vidente observen mire esa figura como se ve desgrosa una figura bien determinada ¿no? bien señalada mostrándose una figura en Colombia la llamaban figuras precolombinas figuras como figuras aztecas esta área ya es el sindicato de choferes del ecuador del Carche bueno por lo menos me vine vestido de negro estoy acompañado a mi nieta Aixa y de Riliane